El Ministerio de Defensa, la Tercera División de Ejército Tariq, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el Museo de la Defensa, Casa de los Tratados, presentan la muestra de fotografía y video, nunca olvidarás. 68 años de la bomba atómica, por una de esas irracionalidades humanas que no dejamos de cometer, que no dejamos de ser partícipes, ¿no es cierto? No aprendemos, nosotros los humanos no aprendemos, definitivamente, no ha bastado la destrucción de dos guerras mundiales, de millones de muertos, millones de heridos, de desplazados, de territorios devastados, para que nosotros finalmente podamos entender que la guerra, la destrucción, la intolerancia, la falta de respeto hacia el resto de nuestros hermanos, no es el camino. En realidad nos sentimos muy encantados de que estén los niños de acá, en verdad los niños son parte de nuestro futuro, ¿no? Y con ellos queremos trasmar el próximo año muchos más eventos culturales, ¿no? Yo soy de la provincia de Hiroshima y cuando yo era niña aprendí muchas cosas sobre la bomba atómica por videos, por escuchar la voz de sobrevivientes y aprendí muchas cosas. Un objetivo de esta exposición es para conocer más correcto sobre la bomba atómica y sobre la Hiroshima y sobre la Nagasaki. Ahora nosotros también queremos enviar a Hiroshima y Nagasaki gruyas. Entonces después hacemos gruyas para enviarlo a Japón. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.